Gracias a ustedes Y esto viene y dice así A ver, todos con las palmitas arriba Ahora Mi destino es como el viento Que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar un amigo Un amigo de verdad Pero pienso que ya es muy tarde Y que el pasado no volverá Soy una copa vacía Un invierno sin calor Un papel que arrastra la risa En mi vida no hay amor Necesito en ti una caricia Tan solo tiro tu comprensión Como el viento llego cantando Soy feliz y serio me quiero Junto a ti no existe pasado Pero soy amor como el viento Y ahora le calme Te voy llorando ¡Arriba! No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me deseo un beso para ser feliz Me deseo un beso para ser feliz Me deseo un beso para ser feliz Sabiendo que todo ese amor no lo tendré jamás ¡Eso! Solo te armaré y tú vendrás Aunque el destino se desista, me encontrarás Siempre te voy a querer Cuando se muera la luz Que salga dentro de mí Cuando te nombra mío Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar La, 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 la... La 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 la... La 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 la... Muchas gracias. Gracias por haber tenido al же D.C.A. 2022 y nosotras decimos chau a un julio... ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Chau, chau! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Fue un placer haber compartido con ustedes! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.